Montecristi renace hoy. Desde la Casa Isidor Silva, número 26, presentamos los resultados visibles de los primeros 70 días de emisión de esta Alcaldía. El Cabildo reacondicionó el edificio del Consejo de Administración Salinera y los caminos vecinales para agilizar la productividad del sector. Además, la distribución de 12 motobombas expulsoras de agua y 200 palas para el sector salinero. Compromiso con el desarrollo local. El equipo que acompaña al alcalde Jesús Herés no se detiene. Montecristi renace. Alcaldía de Montecristi.